Al calificar de criminal el manejo en el tema de salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal del PAN Héctor Ramírez Barba dijo también que la construcción de un hospital del Issste que estaba proyectado para este año en San Luis Potosí fue cancelado porque el gobierno federal no aportó los recursos. El médico y legislador panista, a quien ocupa el cargo de secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, reiteró que el sistema de salud implementado por el gobierno federal ha provocado la muerte de ciudadanos por la falta de medicamentos y de una atención adecuada. Es claro que la visión que tenía el presidente ir hacia la salud nórdica o de dar la enchilada completa y no la enchilada potosina, en la cual decía que iba a haber todos los medicamentos, todos los médicos y todas las atenciones completamente gratuitas y en cualquier lado, es obvio que la gente de San Luis Potosí puede constatar de manera plena que no ha sido así. El diputado federal panista puso de ejemplo que tan solo en San Luis Potosí, el gobierno federal redujo en un 70% el presupuesto destinado al Issste, castigando a los potosinos con esta decisión. Un tema adicional es que no hay inversión en infraestructura, basta decir simplemente que en el caso del Issste, que tiene muchísimos derechohabientes en San Luis Potosí, en el presupuesto regreso de la federación, tuvo una reducción casi del 70% para mantener la infraestructura sanitaria de las unidades de atención primaria, es decir, el Issste está abandonado, la cantidad de medicamentos es impresionante y con temas tan simples como la vacuna BSG que antes siempre había en México para cuidar a nuestros niños contra la tuberculosis, está ausente. A pregunta expresa, el diputado federal secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados consideró que la realización de la Feria Nacional Potosina debe decidirse en un criterio basado en una epidemiología de precisión, no de un criterio económico, esto luego de que el gobernador del estado afirmara en días pasados que el evento ferial se llevará a cabo, pese a que la ola de contagios no ha disminuido. Se llama Consejo Estatal de Seguridad y Salud y debe de sesionar y valorar cuánta gente de San Luis ha sido vacunada con dosis completa, cuánta dosis está sin vacunar, cuáles son los casos nuevos, cuántas pruebas ha habido, cuál es la concentración, cuál es el virus circulante aquí, si puede ser el VA5 o el VA2, que son los dos que están ahorita más circulando, ya pasó Omicron, son subvariantes, y con base en esos datos hacer el pronóstico. Con esos cálculos el Consejo de Seguridad Estatal en Salud debiera recomendarle a la autoridad sanitaria y el gobernador decirle, oiga, pensamos que sí se puede hacer, porque no puede ser un consejo de la economía, ¿me explico? O sea, no es, si quieren, es que estaba la economía muy baja, vamos a meterlos a todos, porque sería actuar como el gobierno federal. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.